Él nunca falla, Él nunca nos deja. Dios es bueno porque Él nos escucha y les sabe como bendecirnos. A mí me gusta la historia de David y Gloria, porque Dios usó un niño pequeño para debatrar a un salado alto. Eso quiere decir que mi fuerza no está en el tamaño de mi cuerpo, sino en las fuerzas del Señor. Porque Él es bueno. A mí me gusta venir a la iglesia porque me gusta la música y me gustan los marchos. Después de su servicio, Dios ha sido por hoy, por mi amor. Amén, aleluya.